No han estado los vacativos de aquí, así es que me van a permitir que les salude a los, obviamente, a nuestros anfitriones de esta queridísima universidad, muy importante universidad, por supuesto, los amigos y amigas de todas las organizaciones de aquí presentes, de los compañeros del Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, en fin, de esta diversidad, como señalaba nuestro viceministro del Ministerio de Ambiente. Quiero señalar que para esta administración, para el Ministerio de Educación en especial, es altamente importante este evento, porque es un arranque de una iniciativa, de un sueño, de una expectativa, que es clave este momento para el país. Y este momento es clave unirnos, este momento es clave trazar compromisos conjuntos, romper barreras. Y qué mejor que establecer ese compromiso común que la educación. Probablemente, de los diversos temas que cruzan la realidad, que están en la realidad, la educación tiene un privilegio importante en el imaginario y en la práctica de la gente, que es que está en la cotidianidad y está en todas las personas, en los ricos, en los pobres, en fin. Todos los padres y madres de familia, cuando piensan en dejar una herencia a sus hijos, piensan efectivamente que la educación es lo más importante, sean los más pobres o los más ricos, todos. Y eso nos une a todos. Es decir, hay un interés común muy alto dentro de la población y esto es por él. Porque estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y al pensar en ellos y al pensar en su trascendencia, pensamos precisamente que nos une a todos un interés común, que ellos tengan una educación mejor para vivir en un mundo mejor. Y aquí, precisamente, es el primer gran acuerdo. Que está ahí, planteado, pero que tiene que ser explícito para que este, en determinado momento, se constituya en política pública demandada, generada desde las necesidades de la sociedad, de las familias, a una alternativa efectiva que la realice, porque es su obligación, el Estado. Este es, me parece que es un aspecto importante. Por eso nos podemos unir muchos actores, personas, organizaciones alrededor del tema. Y el país hoy lo necesita, necesita tener ese objetivo, porque definitivamente, no sólo por una necesidad de corte coyuntural, sino ciertamente por un tema de corte estratégico. Por eso el Acuerdo Nacional por la Educación. Debemos construir y explicitar ante la sociedad la importancia de la educación para que ésta se constituya en un eje efectivo de cambio del país. Todo mundo, y seguramente los que estamos en esta mesa, en este recinto, sabemos que no hay cambio efectivo, sino hay cambio en la actitud y en la mente y en la práctica de las personas. ¿Cómo podemos enfrentar el cambio climático? No hay cambio climático, sino cambiamos comportamientos en la producción y en el consumo. Y eso solamente, o una de las vías más importantes para esto, es la educación. Ese es el cambio que debemos intentar generar, y eso sólo se realiza en un esfuerzo común que tenga la escuela con la familia. En donde se incorporan los medios de comunicación, en donde esté presente la acción del gobierno local y del gobierno nacional. No es sólo un problema o un tema de las aulas. ¿Cómo cambiamos esa manera de producir y de consumir? Entonces, eso también nos conduce a otra área. No sólo es un tema de cómo cambiar hábitos depredadores que en este momento los tiene el ser humano, atado a un modelo económico general. Por lo tanto, hay que cambiar la manera y la forma de producir. Entonces, es un tema de la economía. Un autor que le he estado releyendo estos días, precisamente para una presentación ayer en la Asamblea Nacional, que probablemente es nuestro único y más importante filósofo del siglo XX, parte del XXI, que es Bolívar de Echeverría, señala que hay una confusión enorme cuando se desvirtuó el carácter de la economía y de la cultura. Él señala que son lo mismo. Es una unidad. Economía y cultura. Que gracias, entre comillas, a la modernidad, se afectó esta unidad y economía y cultura se fueron por diferentes caminos. Y a la larga, la economía y la cultura fueron apropiadas y siguen apropiadas por determinado tipo de intereses, que no son precisamente los intereses de la comunidad. En este sentido, una de las principales finalidades que tendría la educación es entender precisamente cómo dar la vuelta a una economía que actualmente solamente se rige y tiene los dictámenes del mercado y del gran mercado. Uno de los gravísimos problemas de este momento del planeta es la enorme producción de basura y de mercancías a cortísimo plazo. Se llama el producir o tener mercaderías con caducidad planificada. Enorme producción de basura. Esto nos conlleva precisamente al esfuerzo nacional a reconducir la economía a nuevos modelos de desarrollo y a lo que esta mesa está planteando, al tema del desarrollo sostenible. Para eso se requiere un cambio efectivamente de la mente a través de la educación en la producción en el consumo. quiero invitarles a sumarse también a un esfuerzo. El acuerdo nacional es importante en tanto y en cuanto tengamos claro a dónde vamos a conducir la educación. Este momento el Ministerio de Educación está planteando una idea al país. Vamos hacia una nueva escuela. Ese es el esfuerzo que podemos hacer desde acá y esa nueva escuela tiene un concepto básico. Romper los muros físicos y simbólicos de la escuela para conectar la actividad pedagógica la actividad de la educación con el entorno. Es la escuela comunidad, es la escuela territorio. Esa sinergia, ese diálogo que debe existir entre la producción del conocimiento, el desarrollo del conocimiento, los aprendizajes en constante interacción con el entorno, con el medio. Y aquí viene lo importante, cómo producir y cómo consumir sosteniblemente. Y aquí es básico entender también que en la base y en la estructura y en el centro de esa escuela que se relaciona con el entorno está el estudiante, está el niño, está la niña, está el adulto. Pero ese estudiante es el ser humano y aquí hay otro paradigma que romper, que es el antropocentrismo. Nos enseñaron desde el arranque de la modernidad de que el ser humano era el centro del mundo, el centro de todo y el que debía dominar la naturaleza para servirse de ella. el paradigma que debemos recrear es el viejo paradigma ancestral de nuestros pueblos originarios de que el ser humano no está lejos de la naturaleza, es parte de la naturaleza, somos parte de la naturaleza y esa ruptura epistemológica, esa ruptura de pensamiento, esa ruptura paradigmática es de crucial importancia para la educación. Entonces, yo no protejo la naturaleza porque soy parte de ella, no estoy distante de la naturaleza, me involucro con ella y por supuesto la forma de relación que voy a tener con la naturaleza definitivamente es una relación armónica porque es mi mamá. todos estos elementos tienen que integrar el pensamiento y la acción de una nueva escuela que entienda que debe romper sus muros y conectarse con el entorno, que tiene también que involucrarse en la construcción de conocimiento, de ciencia y tecnología que sirva precisamente para ese desarrollo sostenible y no solamente para la creación masiva de mercancías que se caducan en determinado tiempo y producen más basura. Entonces, ese es el punto y para eso tenemos que unirnos porque esto probablemente lo manejamos pocas personas en realidad y por eso es importante el acuerdo nacional también para que desde la discusión del análisis de ver que hay una cantidad de experiencias que existen estas las miremos las analicemos aprendamos de ellas las difundamos e incentivemos a que se multipliquen en el país tanto a través de la política pública de lo que se puede incentivar desde un ministerio de educación y fundamentalmente diría yo desde la práctica de la sociedad civil en sus múltiples expresiones. Esto también es importante poner sobre la mesa no sólo el tema de la educación es un tema del Estado es un tema básicamente de la sociedad de la familia de todos y todas entonces bienvenida esta iniciativa nosotros como Ministerio de Educación estamos presentes incentivando este acuerdo nacional que es una iniciativa de la sociedad civil que confluye de hecho con esta energía y esta gana que desde el Estado queremos que el Presidente de la República respalda que el Ministerio de Educación a través mío por supuesto está presente como como estamos en esta reunión esta energía debemos transmitir a más personas bienvenida esta mesa como otras mesas que ya se han creado para construir una agenda hacia el 2030 mi postura es hacia el 2050 particularmente pero vamos al 2030 porque no hay problema y en este caso sea el 2030 2050 o el 2100 un autor que nos gusta un Pepe Brito y Patricio Crespo al pensar en un niño que en este momento nace y se integra a la vida estarás teniendo 80 años en el 2099 así tenemos que pensar estratégicamente sin olvidarnos de las trabas que vienen de la herencia colonial pensemos en el futuro pero también pensemos en desmontar esas trabas y para esto significa también tener una visión integral del tema de la educación siendo así quiero finalizar con este enorme fraterno respaldo a esta mesa para que contribuya con su pensamiento con su debate y llegando a más personas yo creo que dentro y fuera del país creo que esa es la alternativa este no solo es un ejercicio cuando uno piensa en desarrollo sostenible no es un ejercicio hacia adentro solamente es un ejercicio regional subregional y debemos conectarnos precisamente con otro tipo de experiencias con otro tipo de movimientos en el mundo hace poquito ustedes veían una gran movilización de los chicos en Alemania que interesante sería también que nuestros chicos se integren en esos movimientos mundiales con su propia experiencia en fin despleguemos nuestras alas nuestra creatividad nuestras ganas de hacer las cosas a través de esta muy importante acción de unidad construyamos ese acuerdo nacional construyamos el desarrollo sostenible y por supuesto que levantemos una agenda concertada que nos lleve efectivamente a sociedad y Estado a tener una ruta común muchísimas gracias el gobierno de todos